Buenas tardes. Ha venido circulando por las redes un video en el que ciertas personas afirman que a raíz de una sanción que se le ha impuesto a Saico por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha generado la posibilidad de que los autores puedan no solamente gestionar sus obras a través de Saico, sino que lo puedan hacer de manera individual. Al respecto hay que aclarar que el tema de la gestión individual en Colombia no es algo nuevo. Fue algo que se generó y que se reconoció por la Corte Constitucional desde el año 2004 con la mencionada y tan analizada Sentencia C-509. La posibilidad de que el autor pueda administrar sus obras y realizar los cobros que el uso de las mismas pueda generar es perfectamente posible. Sin embargo, los autores han confiado la gestión de sus derechos patrimoniales sobre las obras a Saico, que es la única sociedad de gestión colectiva en Colombia, que además no solo representa y gestiona los derechos de los autores sobre las obras, sino los derechos de las editoras sobre esas obras. No debemos olvidar que la gran mayoría de las obras musicales en Colombia no son solo del autor, también de manera porcentual son de las editoras. En ese sentido, Saico como sociedad de gestión colectiva representa todos los derechos derivados y originarios, como son los de los autores que se dan sobre el uso o explotación económica de las obras musicales. Eso garantiza al autor la posibilidad de una gestión adecuada a través de una sociedad que tiene una cobertura nacional, que recauda y defiende los derechos del autor y de las editoras como socios de su organización. Y además de eso, paga y distribuye lo que justamente corresponde por el uso de las mismas. El tema de la decisión o de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio no deja de ser desafortunada porque es utilizada por los gestores individuales como una nueva oportunidad para mal informar a los interesados, a los empresarios musicales, a los dueños de establecimiento de comercio, vendiéndoles ideas ya analizadas y trilladas en el ordenamiento jurídico colombiano con respecto a la gestión individual. Aquí no ha cambiado nada con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Saico es la sociedad que le garantiza a sus socios una adecuada gestión de sus derechos. Ya hemos visto cómo Saico ha venido progresando en todos estos años de lucha permanente. Por ello, invitamos nuevamente a los autores y compositores colombianos, a los socios de esta querida sociedad, para que apoyen cada vez más a esta, su casa, para que apoyen cada vez más a los directivos de esta sociedad, que lo único que hacen en el día a día es luchar por sus intereses y por sus derechos. Gracias y buenas tardes.